... ...hoy en Hecho en Segovia hacemos parada en Sancho Nuño... ...conocemos Granalú, el segundo productor a nivel nacional... ...de remolques de aluminio. Buenos días Alberto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo nace Granalú? Bueno, pues Granalú ya nació hace 20 años... ...y este año hemos cumplido nuestro 20 aniversario... ...pero venimos desde el año 85... ...que se montó Carrocerías y Vasculantera Seguriana... ...lo creó mi padre ya hace 32 años... ...y bueno, dimos el cambio en el año 97... ...dimos el cambio a... ...transformamos al aluminio, dejamos esos carroceros... ...y nos convertimos en fabricantes... ...como podemos ver aquí, fabricantes de aluminio... ...producto integral, tanto chasis como caja... ...y desde ahí hasta ahora hemos ido evolucionando... ...de una forma muy importante... ...pasando por una crisis muy profunda... ...y de verdad también se ha dicho. ¿Qué caracteriza los remolques de Granalú? Que son integrales de aluminio... ...nosotros somos un fabricante de semiremolques... ...especializados en aluminio... ...no trabajamos el genérico... ...que llamamos genérico a los vehículos de... ...por ejemplo los frigoríficos... ...o los que nos mueven... ...lo que mueven todo el tema de paletizados... ...como son de lonas... ...aquí es integral... ...tanto volquetes de aluminio... ...como pisos móviles de aluminio... ...el piso móvil no requiere de... ...de basculación para descargar la mercancía. ¿Cuántas variedades de semiremolques tenéis? La gama es muy amplia... ...te podría decir que más de 30 modelos diferentes... ...son los que abarcamos... ...todo lo que es cargas a granel... ...y algunas cargas paletizadas... ...se pueden mover con nuestros productos... ...siempre con unas taras... ...muy bajas, muy bajas... ...que por eso fabricamos en aluminio. ¿Por qué os decantáis por el aluminio? ¿Solo por las taras o por alguna cuestión más? La cuestión del aluminio en el mundo del basculante... ...es exclusivamente por el tema de la tara... ...aligera muchísimo el vehículo... ...luego tiene otras propiedades... ...las oxidaciones por ejemplo... ...el aluminio se lleva visto... ...no hace falta pintarle... ...aunque pintamos nuestros vehículos... ...pero no es necesario siempre pintarles... ...se pueden dejar en aluminio visto... ...y quedan muy bien... ...así como en el acero hay que pintarles... ...pero vamos... ...la causa principal de que se fabrique en aluminio... ...es las taras, las bajas taras. ¿Hasta dónde llegan estos semirremolques de Granalú? Pues es una buena pregunta también... ...llegamos muy lejos... ...empezamos inicialmente... ...lo que es para Castilla y León... ...y Producto Nacional... ...y ahora mismo estamos exportando a más de 10 países... ...llegamos a países tan lejanos como es Corea... ...como es Ecuador... ...como es Israel... ...por supuesto eso te hablo de los lejanos... ...luego tenemos muchísimos países cercanos... ...como es Francia o Portugal... ...que son nuestros países principales... ...exportadores o Bélgica... ...Reino Unido, Italia... ...pero bueno... ...hacemos un... ...aproximadamente un 30% es exportación. ¿Cuántas unidades salen desde esta planta de Sancho Muñoz? Sí, aquí fabricamos anualmente... ...este año estamos fabricando 600 unidades... ...acabaremos con unas 600 unidades... ...que esperamos que se incrementen en los próximos 2-3 años... ...a 800 unidades. ¿Y cuántas personas hacen posible esta producción? Aquí estamos trabajando ahora mismo... ...entre la parte de reparación y la parte productiva de la fábrica... ...120 personas aproximadamente... ...hemos crecido... ...en 3 años hemos más que duplicado la plantilla... ...hemos contratado a más de 60 personas en los últimos 3-4 años. Un proceso de expansión y de modernización... ...que en breve verá sus frutos también en el exterior. Así es, así es, sí, sí, sí... ...pretendemos continuar exportando todo lo que podamos... ...estamos haciendo muchas inversiones... ...para poder incrementar nuestra cuota de mercado... ...en países cercanos como Francia y Portugal... ...en Portugal este año... ...en enero o febrero abrimos nuestra primera base en Portugal... ...tenemos una base, una campa allí... ...con un delegado en plantilla... ...para poder satisfacer las demandas que nos requieren desde Portugal... ...pero vamos, Francia tenemos varios puntos abiertos... ...con distribuidores, sin olvidarnos de Bélgica... ...y de muchos otros países que queremos continuar abriendo mercado... ...y haciéndonos más grandes fuera... ...queremos llevar la exportación a Granalúa... ...que suponga más del 40% probablemente en los próximos 3 años. Y esta planta también está en proceso de expansión. Sí, aquí estamos en un proceso de cambio total... ...ya desde el 14 vimos cómo crecía todo... ...y en el año 17, a primeros de este año, a finales del 16... ...tomamos las medidas para tanto informatizar toda la fábrica... ...todos los procesos productivos de forma integral... ...un cambio integral de imagen corporativa de marca... ...que hemos presentado recientemente en una feria en Francia... ...en la que hemos estado presentes... ...y estamos también en un cambio en ampliación de lo que son los terrenos... ...porque no entramos aquí, estamos muy colapsados... ...y necesitábamos ampliar nuestras instalaciones... ...eso ya se está haciendo, eso ya es un hecho... ...estamos en proceso constructivo... ...y vamos a duplicar los terrenos que tenemos en Granalúa... ...vamos a pasar de unos 17.000 metros de terreno... ...hablo de parcela que tenemos ahora mismo... ...a 34.000 metros cuadrados el mes que viene, sí, así es. ¿Serán buenas noticias para incrementar la cifra de la plantilla? Sí, la plantilla debería de seguir incrementándose... ...ya que las ventas estamos pretendiendo que se incrementen... ...así lo estamos contratando, ya tenemos... ...el plan de futuro que tenemos es lo que te comentaba... ...un incremento de cercano al 35% en los próximos tres años... ...y pretendemos que la plantilla también se incremente... ...porque es que es necesario para ese sistema productivo... ...aquí producimos en dos turnos... ...el segundo turno todavía tiene cávida para más productividad... ...y debemos incorporar más personas a ese segundo turno... ...de forma progresiva en los próximos tres años. Hoy venimos a que nos enseñéis vuestro trabajo diario... ...y yo creo que la primera parada será en el diseño... ...de estos semirremolques. Pues nada, si queréis vamos a ver a nuestro departamento de ingeniería... ...donde veréis a los ingenieros y a los delineantes... ...haciendo su trabajo y ahí se... ...sale todos los productos para dar trabajo a la fábrica... ...vamos a verlo. Te presento a Miguel Vidal, responsable de producción en Granaluz. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿De qué se encarga este departamento? Pues el departamento de producción se encarga de realizar... ...los pedidos que Comercial nos pasa... ...desde las compras de mercancías, diseños y fabricación. Comercial nos da un pedido, que es un papel... ...y nosotros le entregamos un vehículo. Pues vamos a ver quiénes y cómo lo hacen. El pedido lo recibe el planificador, que es Jorge Fuentes... ...que se dedica a las compras de materiales... ...lleva la planificación, almacén y entrega de vehículos. Y este señor mantiene nutrido un programa... ...donde están todas las referencias de la empresa... ...y dependiendo de la planificación, manda órdenes... ...a los distintos puestos de trabajo, de una forma informática. Estamos en la cuarta revolución, la revolución de la robótica... ...y parte de esto es la implantación de sistemas informáticos... ...del control de las cosas. Santiago es el responsable de lo que llamamos... ...departamento técnico puro y duro. ¿Qué es el departamento técnico puro y duro? Los que diseñan y dibujan. Que son él, Héctor y Sara. El responsable es él. Es el que recibe todos los pedidos... ...y ordena el trabajo entre las tres personas que son... ...para que todas las órdenes lleguen correctamente al taller. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un diseño nuevo... ...de un semirremolque como los que vosotros fabricáis? ¿Un diseño nuevo entero? No sabría calcular. Dedicándonos al 100% a hacer un diseño... ...nos estaríamos hablando de meses, dos, tres, cuatro meses... ...si es que tenemos que hacer un diseño entero. Ten en cuenta que el diseño no es solamente dibujar... ...es calcular, es contemplar la legislación... ...es tener en cuenta todas las normativas de frenos... ...de paragolpes, de luces, de identificación del vehículo... ...en fin, tenemos que tener, controlar muchas cosas... ...que influyen en el diseño. Pero si tuviéramos que estar al 100% plenamente dedicados a ellos... ...pues no sé, meses, tardaríamos meses. Todo lo que trabajamos es en aluminio... ...y básicamente hacemos tres productos... ...vasculantes de aluminio, que es la mayor producción... ...pisos móviles, que es un furgón que no necesita vascular... ...para cargar y descargar mercancías... ...y luego tenemos una otra sección que son plataformas... ...y portacontenedores, sobre todo basculantes. Esos son nuestros productos estrella, pero cada producto tiene 100 variantes. Realmente hacemos muchísimos modelos distintos de vehículos. La apuesta de la empresa es el aluminio, es un material ligero... ...que para el transporte de mercancías por carretera... ...nos permite hacer vehículos con un peso muerto menor... ...con lo cual podemos llevar más carga útil. Esta es la idea básica del aluminio. Nuestra fabricación desde siempre ha ido dirigida en este sentido... ...y luego el diseño pues ya tenemos que conseguir... ...con un material muy ligero aguanten lo mismo... ...que puede aguantar un acero de alto límite elástico... ...de altas características mecánicas. Pues mira, te voy a presentar a la última persona y la primera del sistema. Es el director técnico que realmente es el responsable... ...de todo el departamento. David se encarga de que todo funcione correctamente... ...y en primera persona es el que está en constante atención... ...hacia los cambios administrativos de normas de circulación... ...de que si la administración nos está cambiando algo... ...inmediatamente lo tiene que detectar y poner en marcha en todos nuestros productos. Se encarga de las homologaciones, los ensayos técnicos... ...pues son formaciones de ingeniero... ...y es la persona que en este caso se encarga dentro de la empresa de todo esto... ...además de que todo el departamento funcione correctamente. ¿La normativa avanza hacia la seguridad vial? Sí, 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 sí. Cada vez hay más seguridad. Por ejemplo, ahora mismo va a salir una normativa... ...que nosotros vamos a ser pioneros en instalarla en nuestros semirremolques... ...que son unos gálibos laterales que hagan de intermitencia... ...para más seguridad, que sean más visibles los vehículos. ¿Y todo esto se plasma aquí abajo, en la producción? Sí, por supuesto. ¿Aquí comenzaría todo? Sí, aquí os vamos a mostrar ahora que tenemos un camión descargando... ...aquí comenzamos con todo lo que es el acopio de material de aluminio... ...una parte de lo que es el almacén de aluminio que tenemos para la producción de basculantes... ...aquí podéis ver el camión y todo lo que es el almacén. Desde aquí comenzamos el sistema productivo. ¿Cuántos remolques fabricáis diariamente? Aquí se producen todos los días tres unidades, para nacional y exportación. ¿Y qué cantidad de aluminio requiere cada uno de ellos? Pues una media de 2.500 a 3.000 kilos de media por unidad, sí. Son dos máquinas de corte las que tenemos, centro de mecanizado y corte por plasma... ...para sacar las piezas de tanto chasis como la caja de los vehículos. ¿Es maquinaria de grandes dimensiones? Sí, necesariamente tiene que ser así, los basculantes o los semirremolques... ...los semirremolques pueden llegar a medir hasta 13-60 metros de largo... ...entonces nosotros todo lo que hacemos es muy grande. Este es un centro de mecanizado de grandes dimensiones... ...es difícil encontrar en la industria este tipo de máquina... ...o este tipo de otro tipo de máquina de plasma por corte. Son siempre máquinas y procesos muy grandes, con unas dimensiones que llaman la atención. Es un proceso en línea que se podría asemejar a la producción de vehículos. Sí, así es. En la producción de vehículos y salvando las distancias... ...son otras cadenas totalmente diferentes y muy tecnológicas. Date cuenta que hay cadenas de producción de coches que te hacen mil vehículos diarios. Aquí hacemos tres unidades, como ya hemos dicho. Pero bueno, salvando las distancias, esto es un proceso productivo en línea, sí, así es. Aquí a nuestra derecha podemos ver la parte de los laterales de lo que es un basculante... ...que está todo automatizado en línea también, con una soldadura que se suelda de forma paralela... ...para evitar deformaciones. ¿Qué caracteriza esta soldadura? Bueno, es una soldadura típica industrial de aluminio, lo único que las máquinas... ...que tenemos que decir que estas máquinas no se encuentran en la calle. Estas máquinas las hemos diseñado nosotros, las hemos construido nosotros y las hemos puesto en marcha nosotros. En este caso es un control por palpador electrónico de soldadura y es la virtud de la máquina... ...que podemos hacer tres, cuatro soldaduras al mismo tiempo. Es un sistema industrial productivo en grandes dimensiones. Aquí comenzaría lo que es toda la línea productiva para los chasis, con las piezas que hemos visto más atrás... ...empezamos a construir lo que podemos ver por aquí, que son nuestras vigas de los vehículos. Y aquí continúa toda la línea productiva hasta el final de la nave, donde ya terminaremos el vehículo completo. Hasta este punto de la empresa hemos hecho distintas piezas y aquí ya las empezamos a juntar... ...empezamos a ver aspectos de lo que es un semiremolque. Aquí ponemos los distintos elementos que van a configurar un modelo concreto... ...les damos las formas, es donde se mide. Aquí todo es a lo grande. Esto realmente es un taladro fresa, un control numérico gigante. Y es una parte esencial de la fabricación de un semiremolque en aluminio, porque aquí hacemos los taladros... ...donde luego vamos a amarrar o atornillar el sistema de suspensiones, de ejes y de frenos. Esta es una parte que nunca puede fallar. Es una pieza vital, una parte vital de la fabricación. Es imprescindible tener bajo control esta parte y por eso habéis diseñado vuestra propia máquina. Sí, aquí ya todos los diseños prácticamente que veis de la empresa, como te dije, son desarrollo propio... ...y construcción propia y puesta en marcha por nosotros. Esta industria tiene un problema, esto nadie lo hace. O te diriges a una gran ingeniería que te lo desarrolle o lo hacemos nosotros, que ha sido el caso. Bueno, y aquí para terminar la línea de chasis, ahí enfrente podemos ver donde ponemos lo que son los componentes... ...aconsejen las balonas, la suspensión, las ruedas a los vehículos y por un procedimiento del puente grúa... ...procedemos a dar la vuelta y a poner el vehículo recto para que luego ya se pueda sacar de las instalaciones. Aquí como vemos el vehículo ya está en su posición original, a falta de ponerle las ruedas. Este vehículo va a ir pintado, tiene ruedas para entrar a la cabina de pintura y estaría terminado. Uno de los secretos que tenemos aquí en Granalud es con la máquina que acabamos de ver de control numérico, taladro por control numérico... ...conseguimos que la alineación de nuestros vehículos siempre salga igual y siempre salga perfecta. Nuestros clientes, una de las cosas que nos dicen es eso, que tienen muy buen rodar, que ruedan muy bien... ...gastan de forma uniforme los neumáticos y eso se consigue en el proceso productivo... ...poniendo todos los tornillos y todos los ejes en el punto exacto, siempre. Acabamos de ver el robot soldando las puertas y los frentes. Esto que vemos detrás de mí están haciendo los suelos, que les vamos a ver aquí terminados. Hemos hecho los laterales y a partir de aquí comenzamos a juntar todas las piezas, suelo, laterales, frente y puertas... ...para hacer el cajón y montarlo sobre nuestro chasis. Vamos a verlo. Ya estaría prácticamente montada la caja, ¿qué le falta? Bueno, pues aquí podemos ver ya una caja con sus dos laterales, su suelo y su frente. Aquí lo que nos falta es ponerle la puerta que se hace a lo largo del proceso productivo. Uno de los detalles que podemos ver en esta caja en cuestión, que vemos que es redondeada la parte de abajo... ...es una patente que tiene Granalú desde hace ya algunos años y que ha sido una de las claves del éxito en Granalú... ...porque con este vehículo hemos conseguido entrar muy bien a nivel exportación, sobre todo en Francia, Bélgica y otros países... ...Israel, Corea también. Ha tenido mucho éxito y esa forma redondeada con perfiles ha sido uno de los grandes aciertos de nuestro departamento de Ingeniería. ¿Qué posibilita esta forma redondeada? Ayuda en las cargas a que no se pegue, al tener doble pared con sus perfiles, como vemos ahí también a la hora de asfaltos aglomerados... ...hace que es termomega, que nosotros llamamos, mantiene la temperatura interior y con eso conseguimos que cuando llegan los vehículos a la obra... ...que tienen que ir con el asfalto a 180 grados, haya perdido la menor temperatura posible. Es un gran vehículo, es un gran vehículo. Y aquí es lo que yo llamo la zona de matrimonio, o sea, aquí juntamos el chasis, que se ha venido de la línea de producción de chasis... ...junto con la caja, que aquí la tenemos terminada, y se pone el punto de vuelco, se le pone la botella frontal para que pueda bascular... ...y el vehículo estaría terminado de instalaciones de montaje con sus ruedas y con todo. Nos faltarían dos pasos muy importantes que son personalización. Por un lado, pintura, si va pintado y el cliente la ha pedido pintada, puede también visto el aluminio, el aluminio es muy bonito en su forma natural. Y luego nos faltarían las instalaciones, donde el cliente te ha podido pedir con luces de LED o sin luces de LED o pequeños detalles que hay que ponerles. En este caso la cadena de montaje es parecida, pero es la que se dedica a los pisos móviles. Sí, los pisos móviles es otro producto que fabrica Granalud y va dirigido también a mercancías a granel e incluso paletizables. Es un vehículo mucho más versátil y no tiene necesidad de voltear. Subimos, bajamos y cargamos la carga a base de un suelo que se mueve. Ya es su nombre de piso móvil. La producción es similar, el montaje es parecido. Sí, aunque la línea de producción es más corta por las necesidades de trabajar encima del chasis, pero el sistema productivo es el mismo. Vamos preparando piezas y llega un momento que las juntamos todas y ensamblamos. Y una vez ya está ensamblado, faltarían los componentes y la pintura, el resto de componentes eléctricos. Nos faltaría el lavado del vehículo, el decapado del aluminio, la pintura sí procede porque el cliente no la solicita y los acabados finales, luces, guardabarros, lo que llamamos complementos y accesorios. Sí, es una cabina de pintura con aire forzado y a temperatura. Y lo que hacemos es un proceso de secado rápido, tener más capacidad de pintura, que es la que necesitamos. Las dimensiones son muy grandes, dado que tenemos que meter estos monstruos. Hay que hacer una curva de calentamiento y enfriamiento que dura aproximadamente hora y media. No es calentarles y no es calentarles y dejarles enfriar en un determinado tiempo para que la pintura tenga una adherencia adecuada. Aquí una vez lavado y pintado, si procede el vehículo, es donde ultimamos instalaciones eléctricas, instalaciones de frenos, neumáticos, guardabarros, componentes, cajones, toldos y la personalización del cliente. Si el cliente nos pide una rotulación o algo específico que necesita para su trabajo, aquí es donde terminamos los vehículos. ¿Cuál es la personalización más específica que habéis hecho o más especial? Bueno, hemos hecho muchas y muy curiosas, pero lo más extraño, desde un piso móvil que dosifica astilla para unas calefacciones hasta basculantes que llevan despojos de pollos o despojos de pescado, con una serie de habitáculos y depósitos muy extraños. Cosas curiosas, pero necesarias para nuestros clientes. Y nosotros siempre hemos intentado tener una empresa muy productiva, pero muy flexible, para adaptarnos a todas estas necesidades del cliente. ¿Podemos decir que en el mundo de los remolques casi todo es posible? Bueno, dentro de lo que nos deja los márgenes de la ley vigente, del código de circulación y el código de masas y dimensiones, la verdad es que la imaginación, yo que llevo 40 años en el sector, los clientes no dejan de sorprenderme, siempre viene alguien con algo nuevo. Pues pasamos por aquí y aquí te presento a mis compañeros, responsable, mira, ella es María Galván, responsable financiera de Granalú. Hola, hola. En lo que a cuestión financiera se refiere, este año vamos a acabar con alrededor de 22, 22 millones y medio de facturación. Y nuestro objetivo en un plazo de dos, tres años es llegar a los 28, acercarnos o incluso sobrepasarlo. Así que el objetivo y el reto es importante, pero confiamos que llegaremos. Un reto y un objetivo que tiene mucho que ver con vosotros, ¿a qué sitios vais a llegar en los próximos años que sean retos a día de hoy? A donde nos dejen, a donde nos dejen. Bueno, por el tipo de producto que nosotros fabricamos tenemos una limitación en un radio de acción, los costes de transporte por carretera incrementan mucho y exponencialmente en base a las distancias. Pero bueno, pues queremos afianzarnos en donde ya estamos, en Francia, Bélgica, Portugal, y donde estamos entrando como Israel, Corea del Sur, y para el año que viene un objetivo cercano pero complicado, es curioso, es Italia, ¿no? Que es como una asignatura pendiente, pero bueno, queremos afianzarnos, entrar con más fuerza en Italia y bueno, y a donde podamos llegar con nuestro producto, que está contrastado en Europa y bueno, está claro que funciona y vende. Os agradecemos que nos hayáis abierto las puertas de esta empresa que comenzó siendo familiar y hoy en día tiene más de 120 trabajadores y mientras tanto os seguiremos viendo en la carretera, en estos camiones que vemos siempre con el logo de Granalud. Ha sido un placer teneros aquí, espero que os haya gustado nuestro sistema productivo y nada, hasta pronto que podamos ver todos esos retos cumplidos. Gracias.